Estamos viendo la parte histórica de todo este proyecto, pues... ...tiene una base, no se olvide, etcétera... Pero, eh... Yo a la gente, cuando vienen y me están escuchando así, digo... ...¿sabéis cuál es el motivo principal, el objetivo principal? El autobús está en la iglesia, publicado. No, es que... No, no, es que... Vamos a ver... Una de las cosas de este proyecto...